Con los datos de una muestra aleatoria se estima que el porcentaje de hogares con conexión a internet es del 30%. No tiene año esto. Esto quiere decir que la proporción de hogares que tiene internet es 0,3, hay que ponerlo en decimal. Con un error máximo de estimación 0,06, es decir que aquí nos dan el error, 0,06, y un nivel de confianza del 93%. Y te pregunto, obtenga el intervalo de confianza, el 93% de la proporción de hogares con conexión a internet. Pues primero me hago Z de alfa partido 2, que el otro día me enseñaron que era 1 más 0,93 partido 2, y eso lo busca en la tabla. 0,965. 0,965 en la tabla es 1,61, más o menos. Y me piden el intervalo de confianza, el intervalo de confianza es la proporción menos el error y la proporción más el error. Es que aquí me dan el error ya, o sea que tampoco hay que comerse mucho la cabeza. 0,3 menos 0,06 y 0,3 más 0,06. 0,24 a 0,36. Pero lo divertido de este ejercicio es, calcule el tamaño mínimo de la muestra. ¿Cómo calculo la N? ¿Cómo calculo el tamaño mínimo de la muestra? Sí, por el error. El error es Z de alfa partido 2 por raíz de P por Q partido N. Así que el error que es 0,06 tiene que ser igual a 1,61, que lo he calculado antes, por raíz de P que es 0,3 por Q que es 0,7 partido N. Hago el truquito que hemos hecho siempre, que es partir a raíz en 2, porque puedo, y ya despego raíz de N que sería, pasa aquí multiplicando y esto dividiendo, 1,61 por raíz de 0,3 por 0,7 partido 0,06. ¿13, como ha sentido? Esto es 13, como ha sentido y habré que elevarlo al cuadrado. 191,1. ¿Qué preguntarle? Bueno, esto se redondea siempre hacia arriba. Hay que preguntarle a 192 personas para calcular bien el intervalo de confianza. Y ahora vamos a lo bonito de esto.